Los éxitos del momento, los escucha solo con el Nille Luna Hoy me presumes que otro amor has encontrado Y que de mí ya te has olvidado Aunque sonrías, yo sé que estás sufriendo Porque mi amor te ha llegado muy adentro Como las olas que del mar se van saliendo Y se regresan a lo más adentro Así te vayas hasta el fin del mundo Mi gran amor siempre estará en tu recuerdo Porque el amor como el que yo te he dado No encontrarás tan fácil en el mundo Podrás hallar quien admire tu belleza Más no hallarás un cariño limpio y puro Y cuando el tiempo a tu belleza termine Extrañarás Este amor que fue tan tuyo Como las olas que del mar se van saliendo Y se regresan a lo más adentro Así te vayas hasta el fin del mundo Mi gran amor siempre estará en tu recuerdo Porque el amor como el que yo te he dado No encontrarás No encontrarás tan fácil en el mundo Podrás hallar quien admire tu belleza Cuando hallarás un cariño limpio y puro Y cuando el tiempo a tu belleza termine Extrañarás este amor que fue tan tuyo 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 Gracias por ver el video.